Más realismo, renovación y un diálogo político con resultados tangibles es lo que quiere dar a la OEA, el nuevo secretario general, que en estos momentos saludamos en Washington. Muy buenas noches, señor Almagro, y enhorabuena. Encantado de estar con ustedes, un placer. Señor Almagro, ¿cómo quiere renovar usted la organización que tiene ahora al frente? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Teniendo objetivos, metas más claras y obviamente trabajar directamente sobre resultados concretos que se puedan obtener a través de las mismas. Nosotros hemos presentado un plan de trabajo muy detallado, directamente creo que es el plan de trabajo más importante que ha presentado un candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y nuestro objetivo es el cumplimiento del mismo. Señor Almagro, hablando de credibilidad de la organización y hablando a lo mejor de las dificultades que menciona, por ejemplo, ¿qué papel jugará la OEA en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y cómo se le puede dar más credibilidad a su organización? Mire, a mí me cuesta opinar sobre algo en lo cual hay un secretario general que está en gestión en este momento, en funciones. Y mañana hay una reunión del Consejo Permanente justamente para abordar el tema Venezuela. Entonces, creemos que de todas maneras la organización es buena que vaya fortaleciendo confianza con el gobierno venezolano, con la oposición venezolana, a la hora de que si nos toca actuar, corresponde actuar en el futuro, podamos ser constructivos en la solución de los problemas políticos que pueden darse en ese país. Es importante asegurar esto sobre dos variables. Una primera que es el respeto al derecho internacional. Esto quiere decir los principios de autodeterminación de los pueblos, de no injerencia en los asuntos internos de los países, la no amenaza del uso de la violencia o del específico uso de la violencia entre ninguno de los Estados miembros. Y por otra parte, el buen funcionamiento de los preceptos constitucionales de los países en cuestión. Está nombrando factores muy importantes y los valores más preciados, pero también más amenazados en nuestra sociedad, son la democracia y la defensa de los derechos humanos. Usted defiende eso también en su cuenta de Twitter. ¿Qué hará la OEA para garantizar esos valores? Mire, siempre, creo que los debemos garantizar en todo el continente. Debemos garantizar la democracia en todo el continente. Y eso implica actuar con el cumplimiento de las disposiciones, de los tratados, las convenciones que el sistema interamericano nos da. Y el pleno respeto a los mismos. Y no creo que sea conveniente en este caso hacer especificaciones de países hoy, sino saber que los países deberán atenerse a estas responsabilidades internacionales que tienen asumidas. Sea en la democracia o sea en el respeto a los derechos humanos. Hay algunos casos de países que son muy mediáticos en el tema de derechos humanos, pero que en general no son los mismos los que tienen la mayor cantidad de denuncias en el sistema interamericano. Bueno, lo importante acá es construir variables que permitan una cooperación de doble vía entre los países y el sistema. Que los países cooperen con el sistema y el sistema coopere con los países. Y generar agendas positivas para ir resolviendo los problemas. Esa es la manera de encarar estos asuntos. Señor Almagro, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese nombramiento y gracias por responder a las preguntas en DW2HBL. Gracias desde Washington. Encantado, encantado de haber estado con ustedes. Hasta luego. Gracias.